Muy buenas compañeros del reino champiñón, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Super Mario 64. En el episodio anterior ya hemos ido a la fortaleza de Womp y hemos conseguido las 6 estrellas completamente. Y mira, hay una luz enfocando al dibujo del sol. Vamos a ver qué significará. Antes no sabía qué significaba. Bienvenido al curso de la gorra con alas. Párate al interruptor rojo en la cima de la torre, en el centro del anillo arco iris. Cuando pongas en acción el interruptor, todos los bloques rojos que encuentres se volverán sólidos. Pon a prueba la gorra con alas. Haz el triple salto para despegar y presione Z para aterrizar. Tire atrás en el control stick para ir arriba y empuje abajo para ir abajo. Solo como cuando volarías un avión. Ahora sí, vamos a ver. Este es uno de los niveles más difíciles de las monedas de las estrellas secretas. Para en cuanto a conseguir las monedas rojas se refiere. Bueno, pillé las dos. Se necesita un cierto orden para así poder pillar las monedas rojas. Hay que pillarlas así como si estuviera en espiral. Y sí, la gorra tiene un límite de tiempo. Has parado en el interruptor de la gorra roja. Usando la gorra roja puedes surcar los cielos. Ahora... ¿Están disponibles? Ahora sí, sí. Voy a guardar. Ahora ya tenemos los bloques disponibles. No solo en este nivel, sino en ese mundo. Sino también en... No solo en este nivel. Bueno, ahí no puedo... Puedo... Es como si... Prácticamente no es como si estuviera volando. Sino como si estuviera planeando. Prácticamente. Porque volar, volar... No... No creo que se fuera. Si pudiera volar, podría... Como... También podría... Ascender. Pero no. Simplemente es controlar la caída. Como si estuviéramos planeando. No puede ser... 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 Bueno... Bueno, no pude estar. Así que... Ahí vamos. Y... Es cuestión de seguir... Las monedas... Y también de controlar el vuelo. Y sí, se me dificulta bastante. Como lo ven. y vamos a hacerlo de nuevo vamos a seguir el camino de las monedas y si me puedo perder es difícil controlar casi dejo las bueno hemos pillado las dos por lo menos y el camino de las monedas y bueno se me pasó las dos monedas hemos conseguido las cuatro de aquí ya estamos cerca pero se nos sacó la gorra después de varios intentos más tarde a ver si logro dominar el vuelo aunque lo dudo mucho a veces se me da fatal les cuento que este modo la primera vez que lo jugué no lo sabía ahora sí se viene el intento bueno y si no me fue muy sencillo poder pasarlo me costó varios intentos si no se puede recoger las monedas rojas como en el orden que uno quiera tiene que ir de acuerdo a a cómo va descendiendo eso también nos estimula para manejar el vuelo para manejar el vuelo el control de vuelo en la con la con respecto a la gorra con alas y ya estamos cerca y al fin después de tanto de tantos intentos hemos logrado conseguirlas la estrella y llegamos a la aterrizamos aunque de manera muy brusca a la torre donde sale estrella y la hemos conseguido a esa es la primera estrella de secreta del castillo que hemos encontrado durante el esplén y por primera vez se ve una luz pero ya otra vez después de completar este nivel o de perder pues no se ve iluminado pero no eso no significa que todo que ya no esté disponible y vamos a hacer el nivel que falta ahora sí ya tenemos ya hemos ya tenemos activado todos los bloques rojos los cuales como dije antes contienen las gorras con alas y por cierto es la primera vez que vi a mario con gorra con alas fue después de haber derrotado a king a bowser en el nivel final y bueno por lo visto no es tan sencillo controlar el mario con alas en este nivel pero tampoco es sencillo tampoco lo es dispararse con un cañón sin sin la gorra con alas bueno más que difícil sin la gorra con alas podría llegar a ser más tedioso y como ven a veces terminó perdiéndome donde están los arcos con monedas donde aquí está y se me escapa como digo no controlo muy bien pero cogí una de los lados y no pillé ningún centro mejor pillo la gorra con alas antes de que se me acabe y por cierto los power ups en este super mario se limitan a solo las gorras y bueno no es que no haya presionado muy bien el botón sino que es que mario se toma un impulso automáticamente vamos a intentarlo así a ver cuánto me durará esa vez vamos a apuntar hacia el centro de la primera y bueno hemos completado cuatro aros menos el último que es el que más me gusta y conseguimos una estrella vamos a ver si conseguimos a aterrizar conseguimos aterrizar bueno aquí no es el lugar cuesta manejarlo y tratar de aterrizar bueno podría aterrizar usando zeta pero prefiero hacerlo con estilo y aquí viene estrella conseguida con estilo mario con alas en la en el cielo completado y por cierto el en este super mario se ve a mario como pelirrojo en el cabello y en el bigote como un bigote de pelo rojo lo cual es bastante extraño bueno a mi parecer ya hemos completado ya con este ya hemos completado las seis estrellas de cada nivel si fue fue bowser quien robó las estrellas lo vi con mis propios ojos el esconder las seis estrellas en cada mundo pero no las encontrarás todas ellas en un mismo curso hasta que presiones los los switches de gorras bueno ya ya entendimos bueno me encanta si marios así como la mayoría de los marios en 3d está lleno de piruetas y ahora ya que estamos con las estrellas secretas y todo eso porque no vamos a intentarla en el castillo de en la habitación de peach ahí parece como con poca cosa pero al entrar en esta vidriera hay como una resbaladilla vamos a ver como me irá mario a toda velocidad hay riesgos de caerse es cuestión de manejo y bueno no hemos completado no hemos completado la estrella del tiempo del de llegar rápido pero si hemos conseguido la estrella que está en la resbaladilla aunque no lo crean en la habitación de peach hay dos estrellas en lugar de una una la que acabo de conseguir y otra tras tras completas llegar a la meta en 20 minutos a ver si vamos a lo logramos cuesta mucho y bueno como dije hay riesgo de caerse al vacío después de varios de algunos intentos más tarde vamos a ver como me irá y como ven no es tan sencillo tampoco este nivel de las resbaladillas en especial si es con si es si es tratar de completarlo en 20 minutos y llegamos a la meta en 20 minutos 20 con 7 sobraditos hemos llegado 7 segundos pero bueno los 7 milisegundos pero bueno al fin y al cabo hemos completado la estrella de los 20 segundos por poco y no lo ha completo eso estuvo cerca les cuento que antes la primera vez que lo había jugado no sabía donde estaba la interruptor de la gorra con alas curiosamente en el super mario 64 10 el cual su mecánica cambia en ya que usamos 4 personajes en lugar de usar a mario curioso no cree que tú has recolectar tú puedes recolectar las estrellas en algún orden no encontrarás algunas estrellas enemigos o ítems inútiles bueno aquí aquí estaba resulta que y no tampoco sabía que era esa luz antes antes asumía que era que ahí es donde aparecieron algunos fantasmitas esa luz en lugar de que esta luz me pueda llevar a a un nivel donde puedo activar el interruptor con de la gorra con alas la gorra con alas es pico es estaba en la cara en es como estaba en la carátula del super mario 64 es más bien como como la como como decirlo a ver si me acuerdo sí y por si cambiando de tema el tema musical de la de los niveles de este nivel del agua es como relajante he oído que algunos niveles de la con agua bajo el agua son más difíciles y hay cierta diferencia entre las mecánicas de super mario 2 los super mario 2d y los 3d en super mario 3d no puede estar bajo por bajo el agua por mucho tiempo porque su medidor de oxígeno o su salud disminuye y podría y podría ahogarse en cambio en super mario en los juegos de super mario en 2d resulta que no se pueden no se ahogan no se parece como si estuvieran respirando bajo el agua y conseguimos la estrella del acuario y en ese cuadro y en ese acuario hay un cuadro que nos lleva al tercer nivel pero no vamos a ir ahí vamos bueno al parecer parece como si ese tome nos iba a dar algo pero no vamos a ver que hay hay bueno solamente un hongo de vida y parece que hicieron un hueco por hacerlo en fin que lo que hay muchas cosas de super mario 64 que no sabía y que que curiosamente me enteré por super mario 64 10 y también por algunos let's play me enteré por de algunos de algunas cosas de super mario 64 bueno no encontramos ningún top así que lo vamos a dejar por ahí si les gusto no duden en darle un like con el poder de las super estrellas suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego